Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén listos para responder esta pregunta. ¿Qué estructura algebraica tiene el conjunto de los polinomios en la variable X? Y aquí traigo la respuesta, depende. Depende de quién sea nuestro conjunto A, es decir, dónde estemos tomando los coeficientes. Ya habíamos hablado que si teníamos suma y multiplicación en A, también íbamos a poder definir una suma y multiplicación en los polinomios. Ahora, ya que tenemos suma y multiplicación en los polinomios, pues la pregunta es, ¿qué propiedades cumplen? Y pues nada chicos, que aquí me dejé caer con una lista de 16 propiedades. Para la suma, resta y multiplicación por escalar de los polinomios con coeficientes en, ya sea los enteros, los racionales, los reales o los complejos. Vamos a darle una ojía de estas propiedades. Entonces vamos a pensar que AX, BX y CDX son polinomios y que alfa y beta son coeficientes, ¿ok? La primera propiedad dice que la suma de polinomios es un polinomio, esto se llama cerradura. La siguiente es que coeficiente, o sea, escalar por polinomio es un polinomio, eso es cerradura bajo el producto escalar. La siguiente es el producto de dos polinomios es un polinomio, cerradura bajo producto. La siguiente, voy a cambiar de color porque esto ya no es cerradura, es que A más B es igual a B más A. ¿Esto qué quiere decir chicos? Que la suma es conmutativa. El siguiente dice que si tengo un escalar y lo multiplico por la suma de dos polinomios, es lo mismo que primero multiplicar cada polinomio por el escalar y luego sumarlos. Esto se llama distributividad. Y lo que distribuí, pues fue el coeficiente alfa. La siguiente propiedad es otra distributividad, dice que si tengo la suma de dos coeficientes y esa suma la multiplico por un polinomio, es lo mismo que primero multiplicar el coeficiente por cada polinomio y luego sumarlos. Esta también es distributividad. Ahora lo que estoy distribuyendo, pues es al polinomio A. Siguiente propiedad, el producto A por B es igual al producto B por A. Esta también es una conmutatividad, pero ahora de la multiplicación de polinomios. Siguiente propiedad dice que si tengo un polinomio A y lo sumo con un polinomio B y ese resultado, lo sumo con el polinomio C, me da lo mismo que si primero hubiera sumado B con C y luego lo hubiera sumado A. En general aquí lo que está pasando es que, pues estoy quitando los paréntesis o cambiándolos de lugar, esta propiedad se llama asociatividad. Y bueno, esta asociatividad está relacionada con la suma. La propiedad de aquí abajo, fíjense, que también es una asociatividad, lo que hice fue cambiar el lugar de los paréntesis. Aquí dice que si primero multiplico A con B y luego por C, es lo mismo que si primero multiplicaba B con C y luego por A. La asociatividad, pero de producto. Voy a recorrer la lista para que podamos ver las propiedades que faltan. Y seguimos, aquí dice que si al polinomio AX lo multiplico por 1, es lo mismo que el polinomio AX. O sea, que cuando multiplico por 1, realmente no estoy haciendo nada. Esta propiedad se llama neutro multiplicativo. Me voy a saltar uno para pasar A al neutro aditivo. Neutro aditivo, ¿qué quiere decir? Que existe un elemento, en este caso el 0, tal que cuando lo sumo a cualquier otro polinomio, pues deja el polinomio igual. Ahora vamos con la propiedad que me salté y dice que si tengo un polinomio A y lo multiplico por la suma de dos polinomios, esto es lo mismo que haber multiplicado el polinomio A por cada uno de los polinomios y luego hacer la suma de estos. Esto es una distributividad. Otra vez, ¿ahora qué es lo que estoy distribuyendo? Estoy distribuyendo el producto de polinomios con la suma. Siguiente propiedad, que si tengo un polinomio AX y luego a este polinomio AX lo multiplico por 1 y lo sumo con el polinomio AX, me da 0. Esto en otras palabras quiere decir que para todo polinomio A existe otro polinomio menos A tal que cuando lo sumo me dan 0. Esta propiedad chicos se llama inverso aditivo y lo que está diciendo es que menos AX es el inverso aditivo de AX. Siguiente propiedad, si tengo un coeficiente alfa y lo multiplico por el producto de un escalar, o sea, de otro coeficiente por un polinomio, es lo mismo que primero haber multiplicado ambos números, ambos coeficientes y luego ahora sí multiplicarlos por el polinomio. Lo que estamos haciendo aquí es cambiar los paréntesis del lugar es un tipo de asociatividad. Siguiente propiedad, 0 por AX es igual a 0. Y bueno chicos, por fin llegamos a la última propiedad y dice que si tenemos un producto de polinomios que nos da igual a 0, entonces alguno de esos dos polinomios tiene que ser el polinomio 0. Y esta propiedad lo que va a querer decir es que nuestro conjunto, si ya era un anillo y cumple esto además, va a ser un dominio entero. Ahora, si se estaban preguntando por la demostración de estas propiedades, la verdad es que no la voy a hacer en este video porque me llevaría muchísimo tiempo, pero si checan las notas, ahí demuestro cuatro de estas propiedades nada más. Y me aplico el viejo truco de dejar los demás ejercicios al lector. Ahora es que les platique que es un anillo. Y quizá ustedes estén pensando en algo así, un anillo para gobernarlos a todos. Pero no, esto no es el señor de los anillos, es matemáticas. Un anillo es un conjunto que tiene dos operaciones, la suma y la multiplicación. Y con estas dos operaciones se cumplen todas estas nueve propiedades. Las primeras cinco son propiedades de la suma y la siguiente es cuatro de la multiplicación. Entonces, la primera propiedad es que sea cerrado bajo la suma. Eso, el conjunto de polinomios, si lo es, que la suma sea asociativa. Si lo es en polinomios, la tercera pide que hay un elemento neutro bajo la suma, si lo es, en nuestro caso es el polinomio cero. El otro es, existe un elemento ahí que le llaman simétrico, pero si nos fijamos aquí, lo que tenemos es el inverso aditivo. El inverso de un polinomio a, pues sería el polinomio menos a. Siguiente, la operación suma es conmutativa, si a más b es igual a b más a, en polinomios, y ahora siguen las propiedades de la multiplicación. Entonces, la primera propiedad de la multiplicación es que la multiplicación sea cerrada, si el producto de polinomios es polinomios. Asociatividad, si la tenemos, será una de las que ya marcamos con rosa. Siguiente, la operación de multiplicación es distributiva respecto a la suma, sí, esta también ya la teníamos, y la 9 dice, la operación producto es conmutativa, sí, a por b es lo mismo que b por a, y luego aquí viene una notilla en azul, y dice, si un anillo cuenta con un elemento neutro, para la segunda operación se llama anillo unitario, y nosotros justamente dijimos que si teníamos neutro multiplicativo. Así que podemos concluir felizmente que el conjunto de los polinomios con coeficientes en A, donde A son los enteros, los racionales, los reales o los complejos, es un anillo conmutativo con neutro multiplicativo. Es bellísimo. Ahora, pueden notar que aquí les dejé la definición de que es un espacio vectorial, pero esperen, ya tengo un video de esto, se los voy a dejar abajo en la descripción. La cuestión es que les puse esta definición porque tengo una confesión que hacer, chicos. El conjunto de polinomios con coeficientes en A es de hecho un espacio vectorial sobre A cuando A es cualquiera de estos, los racionales, los reales o los complejos. Sí, chicos, esto es muy fuerte. Entonces, la respuesta a la pregunta inicial de este video es que el conjunto de polinomios tiene estructura de anillo y también tiene estructura de espacio vectorial. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar hoy. Nos vemos. Pásenla bonito. Espero les haya gustado este video.